La prevención del delito es una de las tareas del intendente de policía por aquello la mañana de este martes realizó una serie de visitas a varios almacenes en los cuales se comercializan celulares esto con el objetivo de verificar si obtengan las respectivas facturas El código penal en su artículo 622 manifiesta que el intendente puede prevenir el delito y es lo que estamos intentando hacerlo y hemos recorrido varios locales de venta de celulares en la 10 de agosto, aquí en el sector de las Carmelitas en donde por algunas denuncias especialmente a los locales de la 10 de agosto se presumía de que estaban vendiendo teléfonos celulares de dudosa procedencia entonces lo que interesa aquí es de que vayamos controlando toda la ciudad El operativo arrojó resultados positivos al aparecer todos los locales visitados vienen laborando dentro de la ley esto satisface de sobremanera a la autoridad por ello no quiere decir que los operativos no continuarán Aparentemente no aparentemente no tengo las facturas que voy a someter a la revisión en SRI para que me verifiquen si es que efectivamente Cell Market que es una empresa de Ambato en donde Ambato tiene algunos inconvenientes por temas celulares y la otra que es Invacel que es un distribuidor máster aparentemente serán sujetos de revisión para evitar que Riobamba se incremente el negocio Una vez que el mercado oriental es constantemente visitado por las distintas autoridades en operativo a fin de erradicar la venta de artículos al parecer esta venta ilícita podría estarse trasladando hacia los almacenes por aquello las visitas y los operativos serán permanentes Usualmente la venta de celulares robados ha sido en el mercado oriental pero como hemos trabajado con fuerza en el mercado oriental aparentemente están utilizando locales comerciales de celulares en el centro de la ciudad para vender productos robados es por eso que estamos haciendo estos operativos y yo pido a la ciudadanía lo siguiente si van a comprar los locales que se quedan en el centro de la ciudad hoy decimos en la 10 de agosto y al lado del seguro tenga la bondad de pedir la factura respectiva que garantice la compra del aparato Patricio Vargas TVS Noticias No compren